¡No! Amigo, me quedé sin totems ¿Dónde están esta? Gancho No hay Si, te pillame cuando quieras Soy el bananero Salvo que me hayan sacado la enderpearl Vale, ¿quién ha hecho la trampa? No hay Espera, espera, no estaba mi papi farfa Igual No, amigo Tenía que comentar yo ahí, boludo, no tenía que comentar yo ahí Tenía que decirle, por la izquierda o por la derecha Me tenías que tirar una palabra de motivación o algo ¿Qué hijo de puta? O sea Tiene que explicarse O sea O sea, yo no era fix Voy a hacer todo eso, chat Para recuperar todas las horitas ¡Hijo de puta! No paran ¡Hermano! Literalmente, ¿pueden parar? Es que es verdad Encima es R2 O sea Es R2 Que flipas No, no, no No, no, no No, no, no Tranca, tranca, tranca Todo controlado No tanto, guarda Estoy bastante en peligro No, no ¡Tirame! 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 ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me estaba cayendo un pozo lleno de crifes! ¡Ah! Necesito ver eso, boludo Toma, toma Consigui 3, te doy Es que hay... Tipo, aliens Hermano, es una locura, huevón Tengo 318 aliens Tipo, he dicho, la de los Pigmen, por ejemplo De los 600 Pigmen Es una locura, huevón Eso de tiempo ¡No, no! ¡Huevón! ¡Casi me bombeas totem, Suari! ¡Ah! ¡De verdad! Me dejaste a medio cura, huevón ¿Qué tienes? Te hicieron la gran pulieta a Shell No, no, no Sin ser ratas, sin ser ratas No traigo totem Ok, ok Ah, no, sí Sí, es mi caminito Eres una rata Eres una rata, boludo Ah, con counter Eres una rata Eres una rata, Sprint Y espero que te dé diarrea Eres una rata Eres una rata Ah, acá, acá Bueno, yo opino que nos vayamos todos a beber No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Para, para! ¿Vos crees que es real que soy pelado? A ver, es que yo Hace mucho que no veo a Habana sin corra No, pasa que no la puedo sacar Por contrato ¿Cómo? Contrato con la calvicie No, no, no Pero a la noche Se puede conseguir, pasa Es que tienes que explotar un creeper eléctrico Al lado de un... Si, es lo que estoy intentando hacer Pero es muy difícil Porque hay muchas cosas A ver No, me muero No, 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 cuidado Ay, me arrelo, me arrepiento de la vida Casi le... Casi le da un try Si, si, si Yo estoy en la casa, hijos de puta No, 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 no Tengo la cabeza Hijo de puta ¿Lo pegaste? ¿Serpias? Si, has cambiado la cabeza de Tamara Perdón, perdón, perdón Y yo es la tercera vez que les exploté Yo te lo juro, ahora te lo reconstruí yo Pobrecita, vive en la franja de gasa, boludo No No No, no me acaba de pasar lo que creo que me acaba de pasar, ¿no? No, ¿verdad? ¿A que no? ¡Soy tan tonto! Creo que soy la cosa más dumb del mundo, ¿eh? Lo quiero conseguir, ¿eh? Pero pensaba que me estaba viendo Mejor no Oh, esa Había visto chat Ah, eh Te paro la endopel, no olvides Ah, vale, gracias Ni necesitaba yo esa abeja La maté por mal ir Seguro Ah, puta vida ¡Hijo de puta! No, no Cada que entro tengo miedo, boludo Un moderador creo que ha pisado sin querer una No Te lo juro, ¿eh? Oigan ¿Cómo subo? Lo hizo ¡Puta carita! ¡La puta madre! Es que te da mucho Se me fugueó ¿Dios es? Es ¿Tú qué tal? ¿Qué estás haciendo? Eh, yo Yo estaba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mierda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sube, chadowne! ¡Ah! ¡Ah, la puta madre! ¡No, amigo! ¡Margi, Margi! ¡No, Margi! ¡Espérate! ¡Acabo de relacionar, hermano! ¡Espérate, espérate! ¡Déjame! ¡Hijo de perra, cabrón! Mira que hace un minuto Hace un minuto iba a poner Pero Margi solo puede con noobs Y me matan Su puta madre A eso vine ¡No! ¿Pero y cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¡Dios! Chadowne, ¿me explicás cómo entro? ¡Me cago! ¡No, qué suerte! ¿Anzi, no se está mudando ahora mismo? ¡Ay, puta vida! ¡Ah, no pudo! Porque se quedó afuera del país La deportaron Me volví a quedar en la trampa ¡Ay, ay, ay! ¡Puta madre! ¡A ver! ¡A ver si me conoce a de guía, boludo! ¡Es la puta que me parió! ¡Mira, mira! ¡No se puede jugar así, boludo! ¡No se puede jugar con tantos bichos! ¡Son una mierda los bichos! ¡No se puede jugar, boludo!